¿Cómo se llama acá? ¿Qué colonia es? ¿Saxuja? ¿Saxuja? Sí, sí, sí. Bueno, pues amigos, pues aquí nos encontramos en una aldea de la tinta en colonia Saxuja, pues nos encontramos con la abuela Clara. Pues la primera vez que yo me encuentro acá, yo creo que ya han venido. Yo hoy venimos y el hermano de Kylie. Ajá, Julio y Erwin. Pues nos encontramos acá con doña Clara. ¿Le cambió el nombre a la Erwin también? Edwin. Edwin. Ajá. ¿Usted le puso Erwin? Ajá. ¿Es quién? Pues aquí está la hija de doña, me imagino que es hija de doña Clara. ¿Aquí está doña Carolina? Aquí está doña Carolina. Nos comentaba doña Carolina que doña Clara, que la abuela Clara, pues se le enfermó, que le dio mucha fiebre. Ya se nos moría, dice. Pues según tengo entendido que la abuela... Aña Carolina también la veo muy enferma. ¿Qué tiene aña Carolina? No come, dice. Pues la abuela Clara, pues se ve muy triste, la abuela. Este, yo creo que tendrá alguna infección en sus ojitos. Y yo le di una herida a la abuela Clara, le preguntaba yo a la hija de que... Era su hija, eso no era. ¿Eso no era? No era la indicada, pero a mí que sí. No era lo que quería. Ni modo. No era lo que quería, ni modo. Sí. No era lo que quería. ¿Ah, sí? ¿Aquí está? Ah, bueno. ¿Qué dices? Es que doña... La abuela Clara me estaba diciendo que... Le pregunté que qué le pasó en el rostro, porque está sangrado. Le digo yo... Pues la nora me contesta de que ella se peizca sola. ¿En serio? Ajá, se peizca sola, dice. Entonces, cuando yo le pregunto a la abuela Clara, ¿qué le pasó? Y ella dice, hace mucho tiempo, hace muchos años, que yo toqué una tuna de espina. ¿Ah, sí? ¿Así nos dijo la otra sangra? Ajá, y pues eso es lo que tengo acá. Por eso es la herida, dice. Y muchas espinas me salen ahí, dice. Pero yo le pregunto a la nora y ella dice que no, no es cierto. Ya no se recuerda ni lo que dice. ¿En serio? ¿Pero ya no tiene Alzheimer? Pues hay que saber. Mamá, mamá. ¿Qué pasa si no tiene Alzheimer? Sí. ¿Qué pasa si no tiene Alzheimer? ¿Cuál es el Alzheimer? ¿Cuál es el Alzheimer? ¿Cuál es el Alzheimer? Un cien. Cien años tiene. ¿Cuál es el cien? En el noviembre. Cien años cumplió el noviembre. Cien años. Y todavía... ¿Te imaginas tú, Sara y yo, ni cincuenta hemos llegado y ya andamos bataleando? Dice ella que ya no camina. No, ya no camina. Ya no camina. Ya no camina. ¿Qué está haciendo? ¿Le está levantando el vestido de la doña? No, yo porque pensé que estaban hinchados sus pies, ¿no? ¿Clara? No. No enseñes lo prohibido, abuela Clara. Está prohibido. Se ríe la abuela. Ah, cien años tiene la abuela. Ay, Dios mío, dichoso. 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 Dichosa la abuela mientras... Y andamos ahí con... Con ochaques. Con una gripe que me da. Parezco gallina con soco ahí. Pero la abuela tiene cien años. Increíble que hay. Pensona todavía. Recordemos cuántos años, cuántos hijos tiene ella. Yo ya no me acuerdo. ¿Cuántos hijos tiene ella? ¿Cuántos hijos tiene ella? Catorce. Ajá, esa abuela tiene catorce hijos. Sí, yo, yo, yo. Pero diez murieron. ¿Cuántos hijos murieron? ¿Cuántos hijos murieron? Ajá, pero oí, me está preguntando. Hace dos meses que vinieron, pero no sé si son ustedes, si es usted, me dicen. ¿Cuántos hijos murieron? Pues yo no sé. No, no fuiste tú, pero fui yo. Ah, pues, pero se recuerda que vinieron a visitar. De sus cien años, amigo. Yo ya estoy perdiendo la memoria, amigo, ya. Se le cambian nombre a todos. Cambio de nombre a todo mundo. Y ella se recuerda hace dos meses que vinieron, pero no era usted. Eran otros. Sé que era Julio con... Con Edwin. Con Edwin. Ay, abuelas, abuelas. Pero lo increíble, Sara, es de que de catorce hijos, diez ya fallecieron, ya solo cuatro viven. Y ella todavía. Se fueron diez hijos y ella todavía está. O sea que imagínese. Increíble. 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 Qué, 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 qué. Qué vida. Qué vida tuvo, qué hizo para llegar a esta edad. Porque yo no sé si es bueno o es malo, no sé. Pues hay ventajas en llegar a una edad avanzada, pero hay desventajas, porque recuérdense que cuando uno ya está grande, ya requiere de cuido y peor si tus hijos te abandonan. ¿Quién por ti? Eso es lo mejor. Ahora cuando tus hijos pues te cuidan, pues al menos ya cuando uno le toca ya, pues están con uno. Pero qué hay de aquellas personas que los abandonan. Yo conocí casos, eh, eh, del esfuerzo, unos casos que yo manejaba, ¿verdad? Eh, de dos abuelos. Que ellos abandonaron, los dejaron abandonados. Qué, qué triste pues, qué triste. Entonces por eso les digo de que, es que, qué bueno si los hijos, los cuatro que están todavía vivos cuiden del abuelo, porque diez ya fallecieron. Entonces, doña Carolina se llama ella, ella es la nuera, sí, es la nuera, es la nuera. Y tu esposo, Carolina. ¿Cuánto se trabaja? Escuín. Escuín, que la está trabajando tu esposo. Tú cuidaste a tu suegra, ¿verdad? La suegra, la suegra. La suegra, la suegra, la suegra, la suegra, la suegra, la suegra, la suegra. Él lava la ropa y él le da la comida, dice. El esposo no se, no se mantiene trabajando. En escuinta, en la cañera, dice. La abuela no es beneficiaria, no la, no ha recibido algún apoyo. Ya no es por una shtén, se lo tiene a que, en su gobierno. O. 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 Dice que no. Muy bella la abuela, pues a mí, me conmueve mucho el caso de ella, ¿verdad? Imagínese pues, 100 años, muy longe va, una persona que pues Dios le da muchos años de vida. Pero Sara decía y preguntaba algo, ¿a qué se deberá? ¿Qué habrá hecho? Pues yo pienso de que la base de una larga vida es ser obediente, vivir una vida, una vida bien, o sea pues ordenada, porque recuerden que si ustedes o nosotros vivimos una vida desordenada, no nos cuidamos y todo eso, entonces ahí es donde vienen ya a temprana edad las enfermedades, en cambio ellos en el tiempo que ellos estuvieron, o si pues en el tiempo que ellos estuvieron, ellos se cuidaban mucho, comían muy sanos, los alimentos muy sanos, pues ellos comían carne de pollo, pero de corral, de puro creo yo, no comida como ahorita la que nosotros consumimos, que ya todo es hormonizado, ya no es nada beneficioso para nuestro organismo, en cambio ellos en sus tiempos pues ellos consumían lo que solo es la sal, la sal, el ajo, todo es lo natural, ahora ya muchas personas ya usan lo que son los condimentos, todo eso, y eso es lo que ya hace que muchas personas pues ya tengamos ya enfermedades, a temprana o a corta edad, entonces por eso les digo, yo creo que esas son las claves, pero la clave principal es ser obediente a Dios, porque recuerden que la vida proviene de Dios, pues o sea que Él es el que ve, verdad, la obediencia, la rectitud, porque también la Biblia lo dice, verdad, que hay que ser obedientes, si uno quiere tener larga vida, verdad, entonces, ¿por qué? porque ahí pues hay muchas disciplinas, hay muchas ordenanzas, las cuales si la aplicamos en nuestra vida, pues nos va bien en la vida, entonces por eso les comento, pues este, y quizás van a decir, bueno Julio está evangelizando, no amigos, pero cabe recalcar que las cosas buenas, a Dios le agrada, entonces eso es bueno, y pues a lo mejor así fue Doña, 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 Doña Clara, pues una persona muy tranquila, y pues ahí la tienen, un ejemplo es Doña Clara, entonces en esta oportunidad de parte de Misionera de Jesús, pues ustedes ven aquí una bolsa de víveres, yo, yo seleccioné a la abuelita para poder darle una bolsa, como nosotros, pues solo nos, nos mandaron 10 bolsas, y pues aquí hay más de los entrevistados en este lugar, en Carchá, en Chisec, hay más de 10 casos, pero no se les va a poder, no se les pudo dar a todo, a esas personas, porque pues son muchos casos, pero yo vi prioridades en algunos, y no es que hice acepción de casos, sino que evalué los casos para ver quiénes son los que debían ser beneficiados con estas 10 bolsas de ayudas, ya vamos, yo creo que con la sexta, sexta bolsa creo yo, no me acuerdo, sí, la sexta, ¿no? Hay cuatro todavía, creo, ajá, sexta bolsa, sexta bolsa, pero vamos a entregar estos ahorita, por favor, vamos a... ¿Adentro? Ah, bueno. Sí, ya vamos, no, 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 no. No, a partir de aquí, ¿Como es la iglesia? ¿La iglesia es la iglesia? ¿La iglesia es la iglesia? ¿La iglesia es la iglesia? El príncipe de paz Mi abuela, dice que ella es muy fiel muy... que llegaba a la iglesia pero por su edad ya no llega la abuela Ah bueno Ah bueno Ah bueno ¿No recuerda la cama? ¿Por qué? Bueno, aquí no ¿Entrará todo acá? Sí Ah bueno Bueno, ahí estamos Eh... ¿Me acuerdas la suera? No, no ¿Me acuerdas la suera? No, no, no No, no, no Solo chile tiene la abuela Chile Tomate y sal Para hacer un tomate guisado Pues esta ayuda es de la abuela amigos Pero como la nuera es la que la cuida pues la nuera es la que la va a preparar verdad Y... ¿No cree usted Sara? No Claro, así hacemos la cadenita La cadenita La cadena que yo quiero que sea de oro De oro Venga Usted nos va ubicando ¿Y como le parece el caso de la abuelita Clara? Ay pues Venga Venga Me sorprende con la edad Jejeje Eso es lo primero verdad? Sorprendente Me sorprende con la edad porque yo sí Hasta aquí estaba por donde vivimos pues Pues no salimos Venga No me había topado con alguien de 100 años De 100 años Un ejemplo el abuelo del Amazonas pues tiene 95 ¿Qué abuelo? El abuelo del... Ah si el abuelo... Chema Es Ah el abuelo Chema Pero tiene 95 pero ella le gana... Le gana 5 años más Pero imagínese cumplió años Dice 100 años ¿Qué es Chema? Noviembre Noviembre Para haberla conocido le dáramos un traído un pastel Un pastel, una buena tarta Yo sé que va a los 101 A los 101 Seguidamente Ay la leche de esto acá la traigo Porque esto tiene que quedar con leche Manajetli complex la suegra Taqueta leche Leche Se come todavía Mira Complex Grandía ve Taqueta cuela desayuno y leche Leche no Vale Ah rico, delicioso Sí Oye Tu estás elegido Me gusta en el video Chaphil A la que habí a la abuela Ahí es Quarter Necesito 1993 findet No olvides comentar Usted se siente muy feliz Viendo a la abuela Pues yo sí Estoy muy feliz Me siento muy contenta De venir a encontrar Una abuela de ciento Un año Porque por ahí va Me siento muy Muy alegre de ver a la abuela Pues Dios Como vuelvo a repetir Ni a medias voy a llegar yo Y miren la abuela dice que sí le gusta Le gusta el cómplice Con la leche pues ahí lo tiene Hasta cargado lo tiene Hasta abrazado lo tiene Dice la nuera que si come ella Come de lo que haya Entonces pues que bien verdad Que alegría De los víveres que le traemos Pues si le va a dar uso Pues lo va a consumir Lo va a consumir imagínense Ese es lo bueno Es una gran alegría Que a nosotros pues nos motiva Bastante de visitar los casos Y igual la abuela pues ahorita Que me senté a la far de ella Pues ella se siente muy contenta Y dice muchas gracias Y agradece Dice Pantios Pantios Nos hemos topado Hemos llegado en otros casos Con abuelas Que a muy temprana edad Pues muy poco Muy poca memoria tienen Verdad Pero no todos somos iguales Como bien decía el compañero De que pues ella a su tiempo Pues consumía de cosas Sanas Sanas No como nosotros Que pizza Que hamburguesa Que esto Que todo es Embutido Embutido Yo no soy mucho Pero ellos Son gente de hierbas De verdad Ahora nosotros En nuestro caso Embutidos Los patamos Embutidos Yo no soy Embutidos Yo soy una persona De hierbas A mi me gustan Las hierbas ¿Cuál hierba? Tú no sos Servíbora Carníbora Algunas palabras Para doña Doña Misionera de Jesús Doña Carolina Carolina Herrera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La misionera De Jesús Que estaba ¿Por qué? ¿Por qué? A mi pueblo Dio A mi pueblo Informó La cuerda ah 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 bueno pues ella dice que está agradecida verdad por la ayuda que se le trajo la abuela muchas gracias por los víveres dice ella pues pues gracias a dios verdad como ella la comentaba pues venimos a encontrar a la abuela todavía sentada porque ella comentó de que ya estuvo mala estuvo grave tuvimos que prestar un dinero dice para poder salvarla pero gracias a dios pero yo pienso amigos de que no sé qué dice usted compañero yo pienso que valió la pena pues si es que prestaron el dinero como la nueva comenta valió la pena porque aquí está la abuela siempre he dicho de que el dinero se consigue amigo la vida de una persona no vale ni mil ni dos mil ni nada en la vida de una persona no tiene precio al menos la nueva pues comenta de que ellos hicieron un préstamo de mil quetzales en un banco y no hemos devuelto el dinero el dinero dice ella pero aquí está la buena la abuela sana la buena la buena vida que tiene la abuela si aquí está la abuela bueno la inyectaron dice aquí está la abuela que está la abuela pues gracias a dios verdad que todavía lo tiene con vida él sabrá cuando se la va a llevar pues le agradecemos a la suscriptora misionera de jesús porque es viene de parte de ella la ayuda que estamos entregando hoy en la tinta en sapsuja sapsuja si tal vez otra petición sería tal vez una su colchoneta la camita está buena pero el petate no me convenciona su colchoneta sería bonito colaborar porque como como miramos verdad la abuela está está delgada ya imagínense acostarse tal vez leche sería nuestros dos botes de leche de leche ensure eso es bueno son muy buenas leches que contienen bastantes vitaminas ajá sería bueno también este también más alimentos y más alimentos más alimentos porque por lo que por lo que escuchamos de que ella se come pues aquí está amigos aquí está la que se le trajo la abuela que hecho mi espagueti escuditos frijoles tucal frijoles enteros la sal el arroz que no pueden faltar con el frijolito los fideos entre finos acá pues tenemos el azúcar para endulzar el cafecito aquí está el café aquí está el aceite la sardina la salsita natura para los espaguetis y como verán el complex y la leche de la abuela que no lo quiere soltar y ahí está la verdad que sí hablando de leche pues como les estaba comentando fuera bueno que se le compramos dos botes de leche ensure para ella y pues si dios mediante vamos a estar para pues primeramente para una próxima verdad pues este es el caso queridos amigos la abuela clara de 100 años 101 años casi muy grande la abuela pero como dice sara pues está con vida y pues con quebrantos pero está con vida y lo bueno pues que doña carolina pues la nueva es la que cuida de ella y pues dios le dé más fuerzas para cuidar de su querida suegra si es de que gracias queridos amigos se les agradece por ver desde el primer minuto hasta el último minuto de este vídeo y pues gracias por la lealtad al canal canal y también suscriptora misionera de jesús gracias gracias de corazón yo le doy las gracias y pues si alguien de ustedes quiere colaborar pues ya saben el número siempre aparece en pantalla así es de que muchas bendiciones y pues hasta en una próxima